Saludos cordiales de parteloso.com Si, 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 aquí en MezcaWeb Y también a través del canal de live Quieren aprender, señoras en casa Quieren aprender a hacer trampas para atrapar a esa molestosa rata No se confundan, no estoy hablando de sus novios No vaya a ser que me vean por ahí, me vayan a dar de trompada Estoy hablando de la rata, de esas cuatro patas que andan por ahí siempre molestando Quédense conmigo a través de MezcaWeb Comeroso.com Y en el canal de live Saludos y sirve ¡Suscríbete al canal!